Bienvenido a Buenos Días Cripto, lo más relevante del mundo, de las criptomonedas, todos los días, puntual y confiable como un reloj suizo, vienen estas importantes noticias en este canal. Y si no estás suscrito todavía, ahorita mismo ve para abajo, suscríbete, activa la campana para que no te pierdas ninguno de mis videos, porque créeme, en los próximos meses, en lo que tú ves aquí, puedes obtener grandes, grandes, grandes ganancias y obviamente ventajas, ante otros que esas informaciones reciben mucho más tarde. También tengo un grupo en Telegram, entra en mi grupo en Telegram, porque en este grupo yo comparto posiciones, cuando yo compro criptomonedas, cuando yo abro una posición, cuando yo cierro una posición, estamos mucho más conectados, tengo un canal y tengo un grupo, entra en el canal y ahí ves enlaces también para entrar en el grupo, hay mucha gente que ya están hablando entre ellos y dándoles consejos, uno sabe más, uno sabe menos. Además, cada lunes hago un sorteo y yo le doy 50 dólares en Bitcoin al ganador. ¿Qué tienes que hacer para ganarlo? Simplemente ponle todos los días, después de ver el video, tu billetera en los comentarios y yo tengo aquí un sistema que busca un, elige un comentario y esta persona recibe los 50 dólares en Bitcoin. ¿Qué tenemos hoy? Los mercados, todos rojos, 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 a lo mejor sí, vas a estar llorando casi, casi como yo igual. Pero la lista de los ricos de Bitcoin está a un pico como nunca, ahorita hablo de eso. Hay una situación que la gente ahorita, los traders institucionales o lo que sea, están abriendo posiciones shorts. Dicen que están apostando a que el precio baja. Otra vez mainstream media, Forbes, habla otra vez de cripto. ¿Qué están diciendo? Ahorita te lo digo. Y aquí también nuevamente una noticia que salió apenas hace una hora para que veas que aquí siempre es de habla hispana el canal que tú primero, primero, primero ves esas noticias. Hay un gap del cual yo estoy hablando, una brecha, un vacío en esta bolsa CME, CME, futures, futuros que hay que cerrar y están pensando que se puede cerrar ahorita. Y en Hong Kong, sí, en Hong Kong, una página entera, sí, una portada habla de Bitcoin. Buenas noticias. Ahora te quiero hablar de eso. Están bajando los precios, están bajando Bitcoin. Yo te había dicho que hay un soporte en 11.300. ¿Cuánto baja por debajo de este nivel? Se rompen los soportes, posiciones que están programadas, ya se disparan, la gente vende. Igual como yo, yo cerré mi posición que yo abrí una long a precios subiendo, una pequeña nada más para estar ya empezando a crear una posición. Y abrí una short demasiado temprano porque no estoy seguro si realmente ya vamos para abajo, visitar los 10.500, 10.600 o hasta los 9.600. Sin embargo, estás viendo todo, todo en rojo. Ethereum, mira, ha bajado 6.24%. Entonces, no se ve nada bien a primera vista, pero se ve muy bien. Te voy a decir por qué. Cuando cerramos este vacío en los futuros, en este vacío que hay, a los 9.600, Bitcoin va a subir con una fuerza, como creo que nunca en este mercado con este ha encontrado resistencia. O sea, las ballenas obviamente van a comprar todo. Voy a hablar ahorita también de eso. Y obviamente gente que ya entienden un poco este mercado van a meter su dinero. A veces hay gente que no entiende nada, a lo mejor también, pero sería muy sano. Si vamos a retroceder, ves aquí también XRP con 4% BNB, EOS, Tron, Link, todo, todo, todo. Link, 14, 31. Entonces, hay muy, muy, muy pocas monedas que están ahorita en verde. Atom, LAND, ¿sí? Yo ayer había vendido mis LAND porque llegó a un precio. Cuando yo compro criptomodidades, aún y cuando yo los quiero, o precisamente porque los quiero yo en mi portafolio, yo más o menos hago un análisis técnico y veo dónde van a llegar en el próximo, en el próximo mercado hachista. Y entonces yo pongo mi orden de venta inmediatamente. Después de comprar, minutos después de comprar, ya pongo la orden de venta. No para obtener una ganancia, ¿sí? No, simplemente para acumular más monedas, ¿sí? Entonces vendí LAND y al mismo momento los volví a comprar a un precio más bajo para acumular más. Pero, pero, ahorita viene el pero. Yo hago todo eso y yo invierto en altcoins, en monedas alternativas, para acumular más bitcoins. Yo no soy maximalista de bitcoin como otros que dicen, ay, no, que los otros todos es estafa, estafa para quitarte tus bitcoins, que no, que no inviertas. Hay muchas monedas que son muy útiles. Tengo, la mayoría de mi capital está metido no en bitcoin, sino en altcoins. Tengo algunas posiciones muy, muy grandes de proyectos de las cuales yo estoy seguro que tienen una usabilidad que va mucho más allá de hacer trading o de enviar un poco de dinero, sino realmente monedas que resuelven grandes problemas. Entonces, tienes aumento, no, no tiene, no, no tiene que ser tu estrategia. Puede ser tú que tú tienes una estrategia. Puede ser que tú quieres acumular más dólares con eso. Quieres que bitcoin suba a 100 mil dólares, sacas tu dinero. Mi estrategia no lo es, mi estrategia es otra. O puede ser que tú dices, ay, Chainlink está muy bueno, que me gusta el proyecto y yo quiero tenerlo porque lo veo mucho futuro, también, o Ethereum, lo que tú quieres. Mi estrategia es únicamente usar altcoins, aprovechar de los grandes ganancias que se pueden obtener. Pero, ¿para qué? Para acumular más bitcoins. De hecho, ahorita vi una comparación muy interesante. Ahí comparan bitcoin y los precios futuros no contra dólares. Porque, en fin, sabemos que el dólar va a perder mucho, mucho de su poder adquisitivo. Muchísimo. Entonces, ¿qué te sirve si tú dices, ah, el bitcoin subió de 8 mil dólares a 100 mil dólares? Si ahorita por los 100 mil dólares puedes tú comprar lo mismo que a su mejor hace un año, 20 mil dólares. Entonces, realmente el oro solo subió de 8 mil a 20 mil y no a 100 mil. Sí, porque el poder adquisitivo del dólar se perdió y se va a perder. Porque, ¿cómo crees que va a tener el mismo poder adquisitivo si están imprimiendo, imprimiendo, imprimiendo sin parar? En fin, el oro es algo que tú no puedes imprimir a tu gusto, ¿no? Entonces, comparan el precio o miden el posible aumento del precio de bitcoin, no contra dólares. Porque, pues, es una comparación muy, muy, muy que te puede equivocar mucho. O sea, te puede confundir mucho, ¿no? Porque, pues, tú ves un número, ah, hoy subió tanto, pero el poder adquisitivo no creció con este mismo número. Entonces, muy interesante, voy a hacer también un video en los próximos días que ya te penden de aquí, donde yo más o menos te digo, ¿por qué se compara el bitcoin con el oro? Y, ¿qué podemos esperar para un futuro, sí? Porque cuando tú mires tu precio, el precio futuro del bitcoin en oro, ya es algo real. Es algo que tú dices, bueno, pues, ese tiene el valor. Porque el oro tampoco sube el precio. Dicen, el oro sube el precio. No. O, bueno, del valor. Oro no sube el valor, sube el precio, ¿sí? ¿Por qué? Porque la inflación, ¿sí? Si tú ves que hace 100 años, por ejemplo, hace 100 años, por una onza de oro pudiste mandar a hacer un traje, un traje de un sastre. Hoy, por una onza de oro, cuesta más o menos mil dólares, un poco más, tal vez ahorita, pero puedes mandar a hacer un traje también en una sastrería, ¿no? Y un kilo de oro, más o menos, tuviste que pagar, el precio eran 3.500 dólares, para obtener, para comprar un carro nuevo, un Ford, ¿sí? Y hoy, un precio, un kilo de oro, más o menos, tiene el mismo precio como un carro nuevo. Entonces, el Bitcoin, el oro no subió de valor, subió de precio, sí, pero no de valor, ¿sí? Mucha gente no lo entiende. Y precisamente ahorita, en este momento, y eso también estaban diciendo muy claro, imagínate si tú ahorita eres un empresario, ayer he hablado en Guadalajara con un amigo mío, que un empresario que siempre tenía todo su dinero guardado en oro, todo, confiaba mucho, mucho, mucho en el oro, y ¿sabes qué pasó? Todos los ahorros de toda su vida se lo robaron. Se metieron en su casa, no confiaba tampoco en Paco, se lo robaron, ¿sí? Y imagínate ahorita, hazte cuenta, tú vives en Argentina, tú vives en Venezuela, tú vives en China, en Corea del Norte, donde tú quieres. Y tienes oro, y tienes que huir del país, quieres huir del país, en Cuba, en donde sea, ¿cómo te vas a llevar 5 kilos de oro? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿5 kilos de oro? ¿Cómo? Es muy difícil, ¿no? Pero, ¿cómo te llevas 5 millones de dólares en Bitcoin? Pues aquí, en la cabeza nada más. Te apuntas o te acuerdas 21 palabras, viajas donde tú quieres, sacas tu celular, descargas una billetera, pones tus 21 palabras, y listo. Sí, puedes guardarlo en otro lado también, un USB, un correo, pero sí entiendes mi punto, ¿sí? Bitcoin es mucho, mucho mejor para conservar valor que oro, a mi punto de vista. Entonces, bueno, no te quito más tiempo y tienes que entender que yo estoy viajando desde ayer, lunes en la mañana, a las 9 salí de la casa para tener mi primera cita, porque obviamente también ahí tengo amigos en Guadalajara, estuvimos hablando, desayunando, desde entonces a la Ciudad de México, también hablé con varias personas todavía en el aeropuerto, viajé hasta acá, acabo de llegar a mi casa aquí, son las 1.17 en Alemania, pero te doy todavía esas noticias aquí antes de ya ir a descansar. Mira, hay más de 2.000, 2.000 billeteras que tienen más de 1.000 Bitcoins, 1.000 Bitcoins. Acuérdate hoy, precio Bitcoin, 11.000. 11.000, quiere decir que hay más de 2.000 direcciones billeteras de Bitcoin que traen por lo menos, por lo menos 11 millones de dólares, ¿sí? 11 millones de dólares y pues eso es, es un all time high, eso es un precio máximo, precio máximo. Nunca, nunca, nunca había tantas direcciones con tantas, con tantos Bitcoins. Es decir que empiezan ya a crearse una nueva sociedad de nuevos ricos porque pues nunca, nunca más había aquí ves, ¿no? Claro, se produce más Bitcoins, la gente ya presta más atención y demás. Ahora, Bitcoin, CME, Shorts at all time high. Shorts, pequeño curso de 30 segundos de trading, puedes hacer trading comprando, vendiendo criptomonedas. Compras baratos, vendes carro, ¿no? Eso es lo que todos queremos. Pero también hay y lo que yo hago es el trading apalancado. Por ejemplo, metes mil dólares, usas un apalancamiento de 10 y con eso puedes hacer el trading con 10 mil dólares en vez de solo 10 que te prestan el resto. Al mismo momento puedes tú, tú compras en este caso no el Bitcoin, sino tú compras los futuros de Bitcoin a futuros precios. Tú dices, bueno, yo hago una apuesta, 1 a 10 el Bitcoin va a subir mil dólares, ¿sí? Ok, mil dólares. Entonces, todo lo que sube el porcentaje, si mil dólares, por ejemplo, son 10%, tú tienes un apalancamiento de 10, entonces, pum, te pagan 100% de lo que tú has metido. Otro caso, tú dices que el precio sube, pero el precio baja 10%, como tú nada más pusiste 10%, como básicamente tu colateral, entonces se consume y te liquida, te liquida la posición. Por eso, hacer trading con apalancamiento es muy, 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 muy arriesgioso. Tiene mucho riesgo, ¿no? No te lo recomiendo si no has hecho trading y al mismo momento tú puedes apostar a que el precio baja. Tú puedes comprar futuros, tú compras un contrato a precios futuros, pero más bajos de los de hoy. Tú dices, bueno, hoy cuesta 11,300, yo compro futuros, yo apuesto que el precio baja. De conforme bajan, entre más porcentaje baja, apalancado, más ganas, ¿ok? Entonces, obviamente, se pueden ver en los exchanges cuánta gente van long, a posiciones, al precio que suben, o cuánta gente van short, apuestan que el precio baja. Y ha aumentado mucho en esta bolsa que te dice que todavía hay este vacío de 9,600 donde paró el viernes, empezó el lunes con un precio mucho más alto. Están apostando que el precio baja. Sí, están apostando y entonces dicen aquí, ¿saben algo que nosotros no sabemos? Pues bueno. Otra vez, mira, el IRS, Hacienda de Estados Unidos, una institución con que no se juega, te lo digo, porque el tío Sam siempre, siempre, siempre quiere su dinero y el IRS prácticamente es el instituto que se encarga de eso. Mandan una carta a toda la gente que ellos saben que tienen criptomonedas y les están diciendo, oye, págame impuestos, págame impuestos, ¿no? Entonces, tú ves aquí, lo importante aquí son dos cosas. Primero, el IRS ya reconoce los bitcoins, las criptomonedas como un activo. Segundo, Forbes, otra vez, 100% mainstream media, medios de comunicación de corriente principal, no sé cómo lo quieran traducir, hablan de criptomonedas casi todos los días, llaman tanto la atención. Aquí van a entrar muchos, muchos, muchos millones de capital. Aquí, nuevamente, aquí los osos están esperando que se llene este vacío de $9,700 y bueno, estamos esperando a ver qué pasa. Yo, por lo pronto, también abrí una posición short, pero yo, obviamente, estoy bullish, bullish on bitcoin, pero yo siempre te dije hace unos días atrás que se puede bajar el precio para llenar este vacío. Igual, hace unos días había yo publicado unas monedas, ¿sí? Unas monedas DeFi, monedas, nuevas monedas que tienen gran potencial. Ahora, esas monedas, yo compré, pues, yo creo que nadie compró una cantidad grande, pero han perdido también bastante de valor, como bitcoin, cuando bitcoin baja, todo baja. Entonces, mira, aquí tienes que entender una cosa, nunca vas a encontrar el punto cuando, cuando tú, o cuando sea el punto más bajo, nunca lo vas a encontrar, siempre va a ser así, o en la mayoría de los casos compras, luego retrocede un poco la gente, entonces después dicen, ay, mira que no, ya voy a vender, ¿sí? Pero realmente eso es el truco, ¿no? Después sigue subiendo. Yo nunca, nunca, cuando yo abro una posición, normalmente compro una parte, miro qué va a pasar, bueno, si sube, pues ni modo, ya compro el resto un poco más caro, pero en la mayoría de los casos, porque es muy difícil encontrar el fondo, ¿no? El precio, el precio más bajo baja otra vez un poquito y ahí compras más, entonces. Pero te quiero decir, si tú has comprado esas monedas o en cuenta de otra moneda, no te desesperes. Obviamente, estas monedas, estas monedas que salen al mercado y cuestan centavitos, se pueden desaparecer completamente, puedes perder todo tu capital, pero por otro lado, haz de cuenta, inviertes 100 dólares, el máximo que puedes perder es 100 dólares, pero si la moneda se multiplica por mil, son 100 mil dólares que puedes ganar, entonces, el downside, ¿sí? La posible pérdida son 100 dólares, el upside, la posible ganancia son 100 mil dólares, entonces, buen negocio, apostar 100 dólares para ganarse 100 mil, yo convencí, entonces, no te desesperes, a mí tampoco me gusta cuando compro una moneda y después baja, pero pues, así es, ¿no? En fin, siempre te digo, no me hagas caso, no soy asesor financiero, soy un alemán loco que solamente habla sobre criptomonedas, eso es, del, del, ¿cómo se dice? Para entretener, para obtener información, no es para que tú lo tomas como consejo y inviertas, siempre haz tu propia, propio análisis y ya toma tu decisión, en fin, de todas formas, los próximos meses, meses, mínimo 12 meses, tal vez 18 meses, si bien nos va, todo va a subir, todo va a subir, bueno, no todo, ¿no? También hay algunos que no van a subir o se van a desaparecer, pero creo que van a, vamos a ver porcentajes muy, muy altos, aquí, en Hong Kong, ¿sí? Una página completa, un, un anuncio, ¿sí? En la primera página de una Hong Kong newspaper, ¿cómo dicen? Paper, newspaper, gazeta, no, dicen periódico, perdón, periódico, bueno, ya estoy cansado, no he dormido bien en las últimas 48 horas, bueno, en fin, ves que el mainstream media se es, se está preparando, no te dejes engañar, no te dejes engañar, ahora, ¿quién nos quiere engañar? Ahorita no son los de Airbit Club, o los de, no sé, de nuevo Bitcoin, de nuevo Ethereum, o lo que sea, no, ahora, ¿quién nos quiere engañar? Ahorita, las ballenas no quieren, las ballenas no quieren engañar, también la gente de la Wall Street nos quieren engañar, porque aquí han comprado muchas, muchas, muchas monedas y los están vendiendo para que la gente se desanime, para que ya este, este traslado masivo de riquezas no sea tan duro, que, que no tanta gente a lo mejor de bajos recursos se hacen ricos, porque no quieren que otra gente entre en su círculo, ¿no? Eso más o menos es mi teoría. Aquí, por ejemplo, ves, como Cointelegraph anteriormente ha reportado, una ballena de Bitcoin que compró 9000 Bitcoins en principio de 2018, actualmente, recientemente, tomó sus ganancias en el nivel de 12000 dólares, ¿sí? Ya con el, con el precio actual de 11300, esto sería tendría un valor de 101 millones, 101 millones, está hablando aquí de una ballena, de una sola ballena, hay varias, ¿sí? Pero para que tú veas que aquí hay grandes intereses, ahí hay gente con mucho, mucho capital que pueden a su gusto aquí manipular el mercado, lo, lo, bueno, ¿qué hay que hacer? No puedes ganar, no lo puedes ganar, no puedes ganarles, ¿no? Porque con tanto capital, tantos Bitcoins, ¿qué lo vamos a hacer? Lo que podemos entender es entender su juego y jugarlo, igual, ¿sí? Cuando todo el mundo piensa ya Bitcoin sube, Bitcoin sube, Bitcoin tiene que subir y todos lo piensan y todos actúan de esta manera, pues ya las ballenas, pum, hacen bajar el precio. ¿Qué va a pasar? Muchas posiciones que están long, se, 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 le cuidan, ellos obviamente lo, sacan ese dinero porque tienen sus posiciones short y hacen un dump, dump, pues una caída, generan una, una caída y mucha gente que están en, 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 trading, en posiciones o han comprado simplemente Bitcoin, también se salen, venden, ¿sí? Las ballenas compran todo, ¿no? Entonces eso tienes que entender aquí. También el Wall Street, mucha gente en el Wall Street compraron ya grandes cantidades y ahorita también pueden, pueden manipular el precio. Yo sé que ya en Estados Unidos están invirtiendo mucho dinero las autoridades para ver exactamente viendo los hilos y va a ser algo muy interesante. Yo estoy muy, muy emocionado que yo estoy ya tan metido en este mercado y cada día me emociona más. No sé si te emociona a ti también, si te emociona ponme un comentario, ponme tu billetera para que tú te ganas los 50 dólares. Espero que te gustó hoy, que no estuve yo demasiado cansado. Si me pones eso aquí en un contrario comentario dice, oye, tienes que estar más fresquito para grabar los videos. Regístrate aquí si no estás registrado en Binance, ves todos los enlaces en los comentarios. Binance, puedes registrarte también en en SwissBorg, puedes registrarte en Crypto.com donde recibes 100, 50 dólares, lo que sea, ¿sí? de, de, de bodo de bienvenida si tú usas sus servicios y depositas también tus criptomonedas para obtener una tarjeta Visa para poder tú usar tus Bitcoins en cualquier momento, en cualquier etena. Entonces, es muy interesante que va a pasar. Vamos a ver cómo sigue Bitcoin. Ahorita, pues yo voy a salir de mi posición short en 11,420 por ahí. Entonces, ya me doy cuenta que me equivoqué. Voy a tener una pequeña pérdida, pero ya yo creo si ahorita vamos a entrar una vez más al mercado asista y ya podemos romper a lo mejor los 12,200 12,300 si se rompemos creo que hay otra resistencia como las 13,500 13,600 y ya después de ahí no hay resistencia. ¿sí? ¿Por qué digo resistencia? Porque acuérdate que te dije yo a veces compro monedas y al mismo momento pongo la orden de venta y así hay muchos órdenes de venta en diferentes exchanges y algunos pues se pueden ver se pueden averiguar dónde hay grandes movimientos de órdenes de venta y ya se ve más arriba de 13,600 no hay nada no hay nada entonces ya no hay resistencia cuando el Bitcoin baja ahí sube ahí y la gente entra por el miedo de quedarse fuera las instituciones entran y dicen ya el Bitcoin se hace demasiado caro entramos entramos mete tanto capital y créeme ahorita cuando los mercados bursantiles desploman como te dije ayer en el video no sé si lo has visto si no has visto míralo ahora estoy seguro que estamos a muy poco tiempo de que los mercados bursantiles se desploman cuando pasa eso adivina qué hacen la gente con su capital como te acabo de decir el oro cómo lo vas a transportar si tú vives en China cómo vas a salir con kilos de oro de China cómo vas a salir de Corea si quieres dices ah no ya voy a otro país voy a empezar una nueva vida pues cómo lo haces entonces créeme que mucho capital va a entrar en el Bitcoin la gente va a ver hoy el precio sube ahorita rápido con este capital de la primera gente que le da miedo los próximos dicen hoy está subiendo más ahorita sí y sube más y más y más y eso va a ser una hora hasta que estamos en una burbuja y pum otra vez cae y otra vez sube y entonces hay que entender este juego ok muchas gracias déjame tu comentario déjame tu tu like por favor eso es muy importante porque esos likes me ayudan para crecer porque cada like que tú miras YouTube considera mi contenido relevante lo muestra a más personas crecemos más rápido y con eso hay más personas que usan los servicios que yo aquí estoy promocionando los enlaces y obviamente pues ahí yo recibo una comisión que me permite invertir más tiempo y más dinero también en la investigación de todo el contenido que la poste a ti te conviene porque pues tú sabes en las criptouneas hay grandes ganancias muchas gracias nos vemos mañana cuando una vez más te digo buenos días cripto gracias